pero amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de youtube en este vídeo lo que vamos a revisar es el spread en forex qué es cómo es que se calcula dónde es que no lo cobran y realmente si conviene trabajar con el spread o conviene trabajar con un spread 0 y comisión fija entonces vamos a revisarlo perfecto en este momento entonces voy a compartir la pantalla lo podemos ver aquí y vamos a revisar el spread el spread aquí yo todo lo doy según la información que encuentro en internet y ahí está el mercado forex el spread bueno hablemos de eso el spread es en el mercado forex es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta por eso un precio bid y un precio ask listo este siempre va a ser el precio la diferencia del precio perdón si ustedes ven aquí 1.4502 en el caso del euro dólar el 1.4505 es este es el precio de compra y este es el precio de venta recuerden que siempre el precio de compra va a ser menor y el precio de venta va a ser más alto listo el bid es el precio de compra y este es el precio de venta siempre ellos le van a comprar uno más barato y le van a vender más caro súper sencillo ahora entre este 1.4502 y 1.4505 tenemos este 02 y 05 que son menos el diferencial realmente hay 03 ahí listo entonces ese 03 siempre se mide en pips cuando nosotros vamos a revisar acá en el meta trader normalmente en el meta trader cuando observamos el mercado y un tipsito que les doy aquí es clic derecho spread miren que normalmente aparece en el spread clic derecho spread lo hacen aparecer supongamos aquí el euro dólar nosotros en términos generales alcanzamos a ver un solo precio tenemos un marco de tiempo de una hora en este caso el spread en este momento es de un pip si recuerden que el mercado está en puntos o sea que 10 sería un pip listo entonces 10 puntos sería un pip si pasa digamos aquí el buscar está en 1.2 pips de spread eso que quiere decir que si me voy un marco de tiempo más pequeñito probablemente aquí si no lo tengo lo debo de activar en común y voy a poner mostrar línea de ask ahí ya está en este momento que no no alcanzó a buscar uno que tenga mayores precios aquí está alcanzan a observar lo que es el precio de compra y este es el precio de venta siempre el de más arribita es el precio de venta listo entonces aquí se puede observar el diferencial esa diferencia es la que se gana el broker recuerde que el broker es su contrapartida todo lo que usted quiere comprar él se lo vende y todo lo que usted quiere vender él se lo compra listo entonces entre compra y venta siempre dar una diferencia de precio y ese y ese y esa pequeña diferencia es lo que se gana el broker en pips ahora a cuánto equivale eso en dinero dependiendo de lo que nosotros ingresemos en dinero a la cantidad de lotes si aquí la cantidad de lotes que nosotros trabajemos en promedio y nosotros tenemos aquí una plantillita y se las voy a mostrar por aquí está siempre todo lo toda esa información la encontramos en nuestros puntos presenciales porque en la guía nuestro punto presencial está y por aquí tenemos una plantillita más o menos como un esquema de la del valor de cada pip esto entonces si nosotros trabajamos a 0.01 centavos a 0.01 lotes eso más o menos vale 10 centavos por cada pip en el caso digamos del euro dólar en promedio pues la comisión que nos cobrarían sería de 10 centavos si estamos trabajando con un lote pues la comisión más o menos sería de 10 dólares si o 10 lotes 100 dólares o 100 lotes pues mil dólares es lo que se gana el broker en el caso del euro dólar si estuviéramos trabajando con el euro neozelandés por ejemplo que en este momento pues tiene un spread bastante alto 2.53 tips pues entonces eso lo tendríamos que multiplicar por la cantidad de lotes y esa es la comisión que cobra el broker por eso la mayoría de personas deberían de trabajar con los pares majors que son los pares majors estos que tienen que ver con el dólar que miren que los spreads son lo suficientemente bajos si están bastante económicos y hay mire mire este tiene 6 pips por acá tenemos este mire libra neozelandés con 4 pips o sea y es mercado normal recuerden que el spread cuando cambia de un día a otro en el caso para latinoamérica cambia en promedio a las 4 o 5 de la tarde el spread se amplía bastante y pues ahí no es bueno meter operaciones y muchas veces uno tiene una operación abierta el spread se amplía supongamos aquí supongamos aquí nosotros podríamos tener una venta en el euro neozelandés y esa venta por ejemplo la habríamos podido meter aquí y el stop está acá el precio se mantiene aquí donde está como se amplía el spread entonces este precio queda aquí pero el spread se sube y puede que toque nuestro stop loss porque a veces se amplía mucho yo he visto que puede llegar a tener spreads hasta de 50 pips yo los he visto entonces no es tan bueno tener posiciones abiertas o abrir posiciones que estén cerca a esos horarios listo es simplemente cuestión de tener cuidado con eso también después de una hora hora y media máximo dos horas ya los spreads vuelven a su normalidad y siguen estando en el promedio que normalmente mantienen listo para que lo tengan en cuenta en el caso de los otros nosotros trabajamos recomendamos y usamos el broker peperson aquí pueden ver los los spread estándar que tiene aquí se los voy a señalar este es el spread este es el spread estándar entonces ahí ustedes lo pueden ver es un spread real es un spread verdadero que sucede pues hemos averiguado aquí los brokers con mejores express express entonces nos aparecen robo forex xm hot forex acá aparece peperson y miren que la diferencia no es mucha después de en el euro dólar aumenta un poco qué es lo que sucede con estos otros brokers no los conozco sé que xm super market maker al igual que hot forex si meto la mano por ic markets por global prime porque son brokers muy buenos y muy reconocidos yo trabajo con peperson si es lo que yo trabajo lo que yo conozco lo que yo recomiendo qué es lo que pasa porque lo recomiendo porque lógicamente ha sido el broker con que trabajaba no he tenido problemas no han robado la plata trabajado con otros brokers donde sí me han robado dinero donde no me han hecho las transferencias y bueno eso ya es otro cuento y lo pueden revisar en otro vídeo que tenemos aquí que es los brokers confiables de forex para que ustedes lo vayan a revisar ahora eso es si nosotros trabajamos en cuentas estándar que lo que pasa es que nos ponen un spread de ese spread lo multiplicamos por la cantidad de lotes y ahí está la comisión hay otra opción y hay unas cuentas que se llaman cuenta cero spread o cuenta razor o bueno eso les ponen unos nombres espectaculares y le dicen a usted que el spread va a ser cero o sea no le van a curar spread pero téngalo por seguro que el broker siempre va a ganar entonces ellos van a tener comisión en el caso de la comisión es una comisión en dólares ahí no es en 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 pips supongamos que usted va a meter una posición a 0.1 si a 0.1 entonces le va a cobrar un dólar 1.3 dólares de comisión entrando a esa cantidad ahora si usted está entrando con esas cantidades pequeñas pues es súper válido hágalo con cuentas que sean estándar si usted ya va a ingresar lotes grandes 50 100 lotes 10 lotes o sea más cantidad de lotes por lo menos de 5 lotes para arriba pues ya no le va a convenir a usted tanto que le multipliquen la cantidad de dinero por el spread sino que le va a convenir más que le cobren una cantidad fija por cada operación realizada esto es la comisión de ida también hay comisión de venida o sea esta es la comisión por abrir la posición supongamos que usted en peper son trabaja una posición en compra le cobra 3.5 dólares por comprar y cuando la vende o la liquida le cobra otros 3.5 o sea que la comisión ida y vuelta en promedio está entre 4 y 9 dólares peper son está en el medio 7 dólares es más o menos pero eso ya conviene para cuentas mucho más grandes y yo siempre lo he dicho si usted va a tener una cuenta razor preocupe ese primero por tener por lo menos 50 mil o 100 mil dólares en la cuenta para que le valga la pena porque si no le van a cobrar mucha comisión listo entonces ahí se lo dejo recuerde que si ustedes quieren abrir una cuenta de personas simplemente nos escriben y nosotros le ayudamos en todo el proceso para que no se equivoque en la prueba de idoneidad y los documentos pues sean aceptados y mucho más rápido el proceso si lo hace usted solo también lo puede hacer pero pues si se equivoca ya es más su responsabilidad listo compartan este vídeo sé que muchas personas que ya han hecho vídeos sobre el spread no sé si lo hayan explicado de esta manera pero pues aquí lo que queremos es mostrarle con claridad los conceptos que usted los puede entender de una forma sencilla y sólo les pedimos que lo compartan para que más personas lo puedan aprovechar y puedan aprender todos estos conceptos de manera gratuita en nuestro canal de youtube mi nombre es andrés súñiga de tag trade espero pues verlos pronto en alguno de nuestros entrenamientos y que sigan consumiendo todo nuestro contenido gratuito nos vemos en una próxima chao chao